Hola, soy Vladimir Rubinsky, profesor del Departamento de Estudios Políticos y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales en nuestra universidad, ICC. Yo quiero contar a ustedes hoy la historia de por qué y cómo tenemos un árbol, un árbol muy particular en nuestro campus, porque este árbol es descendiente de los árboles sobrevivientes del bombardeo atómico de Hiroshima, que ocurrió hace 65 años en el 6 de agosto, en el día 6 de agosto de 1945. Yo me hice mi doctorado en la Universidad de Hiroshima y cuando estuve estudiando en la Universidad de Hiroshima, conocí a Nasrin Azimi, que en ese entonces era la directora de una de las instituciones que tienen las Naciones Unidas en Japón. Se llama el Instituto de las Naciones Unidas para el Entrenamiento y Capacitación. Y nosotros con ella y con algunos otros colegas decidimos hacer algo que se llama Green Legacy, la iniciativa verde, donde nosotros dedicamos nuestros esfuerzos para sembrar en varios países del mundo los árboles de las semillas que son de los árboles que sobrevivían al bombardeo atómico de Hiroshima. Y les voy a contar por qué yo considero que es muy importante tener este árbol en nuestros campos. Cuando ocurre el bombardeo en Hiroshima, se muere todo. Y la gente está pensando que la vida se acabó y nunca va a volver a ver nada de la vida en este lugar. Viene el invierno de 1946, frío, negro, blanco, no hay ni un solo color diferente. Cuando de repente en la primavera de 1946 aparecen primeras hojas verdes de estos árboles que todo el mundo pensaba que nunca iban a volver a la vida. Entonces estos árboles son mensajes de esperanza, de esperanza, de la paz, de la idea que se puede acabar con la guerra y que se puede realmente construir una paz sostenible a largo plazo. Entonces yo creo que acá en Colombia, donde nosotros durante tantos años estamos sufriendo de un conflicto, yo creo que muchos de nosotros perdemos la esperanza que algún día podemos lograr tener una paz verdadera, duradera, acá en Colombia. Estos árboles, el hecho de tener un árbol sobreviviente del bombardeo es precisamente este mensaje. Se puede acabar con la guerra, se puede lograr la paz. Muchas gracias. Gracias.